Yo no he ido a la luna, no he pisado las estrellas, miro al cielo desde esta tierra, no soy nadie especial. No conozco al presidente, gobernadores, ni a la gente importante, soy solamente un pobre, pero algo puedo dar. Yo conozco a Cristo, el rey de los reyes. Él es el Dios de señores, lo llaman príncipe de paz. Yo conozco a Cristo, el que hizo las estrellas, y se pasea por cada una de ellas. No hemos ido a la luna, no hemos pisado las estrellas, miramos al cielo desde esta tierra, no somos nadie especial. No conocemos al presidente, gobernadores, ni a la gente importante. Somos solamente pobres, pero algo podemos dar. Conozco a Cristo, el rey de los reyes. El Señor de señores, lo llaman príncipe de paz. Conozco a Cristo, el rey de los reyes. Conozco a Cristo, el que hizo las estrellas, conozco a Cristo, el rey de los reyes. Yo no he ido a la luna, no he pisado las estrellas. No soy nadie especial. No conozco al presidente. Yo no conozco en persona a ningún gobernador, ni a la gente que el mundo llama importante. Soy solamente un pobre, pero algo yo puedo dar. Yo conozco a Cristo, el rey de los reyes. Él es a una luz y eso es que eres. Él es Señor, el rey de los reyes. Nuestro reyes, él es Señor, él es Señor. No conozco a Cristo lo llama príncipe de paz. Yo conozco a Cristo, el que hizo las estrellas, Y se pasea por cada una de ellas Y aún a mí me pudo amar Me pudo amar Me pudo amar